Mi destino fue Jugarme la vida Y el peligro me sigue los pasos Soy mafioso y no le temo a nada Vivo bueno al fin es mi trabajo Mi pistola es mi fiel compañera Le doy gusto cuando me provoca No nací pa' semillas señores Sé que un día la muerte me toca En cualquier momento van a dar conmigo Dejar que me lleven sería mi desgracia Prefiero la muerte que pisar la cárcel Nos damos candelas la ley de la mafia Todo es trabajo en esta vida Y si Dios nos regaló estas valiosas flores Es porque las merecemos Como campesinos sufridos Maltratados y pobres que éramos Mi pistola es mi fiel compañera Le doy gusto cuando me provoca No nací pa' semillas señores Sé que un día la muerte me toca En cualquier momento van a dar conmigo Dejar que me lleven sería mi desgracia Prefiero la muerte que pisar la cárcel Nos damos candela Es la ley de la mafia No nací de la mafia Si no escuchas gracias No nací pa' semillas Gracias por ver el video.